El pase profundo para el gol de Gianni, lo tiene Gianni, ¡gol! Vamos para Gianni, buena acción, bien por Gianni, buena acción, viene Gianni, aceleró si te gusta, ¡más Gianni! La pelota, así está buscando, Gianni, mete Gianni para Coronel por arriba. Porque tuvo que salir Villalba, le tomaron la espalda a Montiel, el centro entremedio. Como lo digo siempre, los cambios, este es el que menos me gusta. Buscato Leis, el rebote y busca la pelota otra vez, Stigarribi, ¡ah! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y marca el tercer gol, ¡increíble! Como Patronato se lo da vuelta con este taquito de justo Gianni, colazo por la definición, San Lorenzo dormido, Patronato 3. Francisco Álvarez, profundo para Gianni, se viene Gianni, empieza a dejar espacio gimnasia, se viene Gianni, diagonal de pardo por adentro, la tiene Gianni en cara, va Gianni hasta el fondo, mete el centro, centro pasadito para Stigarribi, si lo baja puede ser, la bajó hacia el medio. ¡Gol! Gianni recibe contra Rogel, Gianni para que dé de frente. Todo azul y deja con el revés para Gianni que la filtra va Sánchez. Mirá Cicolani, cortó la cancha, centro Gianni, se la taparon con Gianni. ¡Gol! Esperando cómo se desarrolla la noche, ni un yuno, nada para Goyani. Acomodando justo Gianni, también Castro, y por arriba va Patronato, la jugaron cortita, Castro abriéndola para Lozano, qué bien que le hicieron, Gianni sacó la pelota. Jogía Sánchez, el que gana es Prado, se la lleva Gianni, vino con Sánchez, buena combinación, Gianni va, y por el medio lo espera la Maestro Puc, viene el centro para Maestro Puc. Hacia adentro Reina, juega para Juanfer, la cancha de frente, la pierde con Gianni, buen anticipo de Gianni, gran esfuerzo de Gianni, le ganó a Reina, va para Meduano. ¿Dónde Gianni? Y lo estaco, Maestro Puc a poner el cuerpo, y acá se manda, vamos. Mete de andazo al medio, la diagonal, la bajaron, muy buena. Le pica por adentro García, Gianni, por afuera Banzioni, Gianni, como 11 Banzioni, este es el Piri, buen enganche, el taco para Gianni, por adentro García, el centro. Largo del Romero, justo Gianni, Gianni, tocaba Pereira. Ah, tira largo a Barco, la pierde Barco, gana Leis, sale Gianni, gran partido de Gianni, gran partido de Gianni, falta dice, hizo... Pica y ropa desde el fondo, y se viene de la fuente, tocó, Maestro Puc se pasó, al arco, Gianni, le dio. Y atento, anda de sábato, para acostarse y quedarse con... Se viene River, presionado por Varega, recupera la pelota Gianni. Está mejor Patronato, está mejor Patronato, va la pelota profunda para Jonathan Herrera, le va a ganar a Pinola, al piso bien Pinola, uy, le quedó, y si lo hace bien, está. Estiga Rivia, se lo hace bien, está el empate, Estiga Rivia, ¡oh! No hiciera lo que hizo, finalmente, que se equivocara en el pase y tomara mal parado arriba. El centro de Gianni, a la media luna, la peinaron, el rebote. Abre la cancha, Gianni, pisa la pelota justo, mete Gianni, buena para Onigüena. ¿Qué hace Lía López? Penal, penal, y si penal, insólito lo de Lía López. Se viene batalla, juega para Gianni, Gianni al arco. ¡Oh! Por arriba, por arriba, lo tuvo otra vez Patronato. Y ahora se enoja porque diría que se la llena. Cuida con Lozano, viste Gianni, otra vez Lozano. Adento con Gianni, y bajo la izquierda. Melota profunda, buena pelota, y puede ser el empate, y puede ser el empate, el freno, ahí está, ahí pegó. A buscarla Gianni, el centro, vino por bajo Medina. Aquí está, este Gianni, otra vez para Lozano. Se viene buscando a Cebedo ahora, el zurdo. Le terminó muy bien el segundo tiempo. Toca Lays, qué bien lo encontró a Gianni. Va Patronato. Gianni Pecho con el Capraro. No hay pa'ú. Capraro se quedó en el piso, quejándose de una falta, mientras Gianni pone a correr a Sánchez. Va Sánchez, el hijo de Zapato. A ver si puede darse stand en Beruchi. Ahí va Gianni, Gianni. Lo taparon. Vuelve Riasco, se acaba hacia atrás, Perestica. Al pique de justo Gianni, está habilitado, por el empate justo. Y el arquero Ahumada. Ahumada que manda el grito al... En el arco se enturó a Gianni, suena a Gianni. Gianni, gol. Y cuatro, gato, venga, tengo arriba. Livia, Livia Gianni, arriba, Livia, lo tiene Gianni, ahí está. Gianni intenta la chilena, Gianni. Bueno, si era gol, cerrado por resistencia, ¿no? La cancha. Sí, es uno de mis... Bote a Sánchez, y ahora el que sale es Gianni. Adelanta para el Ticarribia, y el rebote le queda de frente a Gianni. Gianni que habilita, se viene Maestro Pucha, no y se va. Maestro Pucha, ahí está, tiró a Colombo. Voy a dejar para el final al comentarista. Cacciabue, a correr Valsi. Habilitado, habilitado. Gianni con Valsi. Cristian Baez, de penal, uno a un hora, un kilo. Fue lindo mientras... Enrique, Marinaga. Justo Gianni, buena pelota, está militado de Tigarribia. Por el segundo, Ticarribia. ¡Gol! Chabue, Gianni. Para la derecha, con París, se mete. Muy bien, Gianni, del lado, rojo. Y no puede soltar, dentro, tiene sordo. El gancho, le pega a Nacho, stop. Con el pecho, cuando la Aynando. Recuperando la pelota, Gil Romero, la perdió Joaquín Pereira. Se viene justo Gianni. En rira, a la izquierda, a la derecha, Tigarribia. Acá lo tiene Tigarribia. Con la pelota, va saliendo Sosa. Y se viene la contra, y se viene Gianni. Le pica a Tigarribia, se viene Gianni. Tiene el segundo. A la pelota para Tigarribia. Eso no pudo darle con potencia. Le llevó Mancita a la arquera ahumada. Pero desde el centro... El pie en la platea, los hinchas de Newell. El centro abierto, arriba, Gianni. Cabocio. Uy, uy, uy. Lo cerquita, ¿qué pasó? Sigue agarrando. Cierra garro. Abierto estaba García. El toque para Gianni, busca gol. Tiró, no lo encontró. Tapó un Zahir. A la pelota profunda, se la brita. Se viene justo Gianni, mete el centro. Lito centro, para arriba está. Quintana. Le da para arriba Quintana, la peinaron. Atención, señores, se viene Gianni. Gianni va, viene Medina por afuera, la jugaron por adentro. ¡Saliva Liga! ¡Batine Cáceres!